La Jornada Municipal de la Cultura iniciará por estos días, dedicado a homenajear la figura de Celia Sánchez Manduley en el aniversario 102 de su natalicio en Medialuna, el 9 de mayo de 1920, será el escenario propicio para divulgar lo más selecto del movimiento artístico y cultural del territorio. La cual se celebrará entre los días 5 y 9 de mayo de este año. El principal escenario de todas estas actividades serán las instituciones culturales y algunas de las comunidades del territorio. Y precisamente se estará destacando no solamente los elementos relacionados con la personalidad de Celia, sino también con las tradiciones culturales, algunas manifestaciones artísticas que se cultivan en el territorio. Y tendremos además la presencia del talento aficionado y profesional de la localidad en varias de las acciones y actividades que se estarán desarrollando. El proyecto comienza precisamente el día 5 sus actividades con la propia apertura de la jornada, realizando el evento científico Celia Patrimonio Nación, que tendrá un programa integrado primeramente por la apertura de la muestra Celia la Madrina, destacando esta faceta poco conocida de esta gran mujer que no solamente fue una luchadora incansable. Dentro del mismo programa del evento tendremos una conferencia magistral impartida por el Máster en Ciencias Agustín Ricardo Vázquez Mestres, historiador de Media Luna, bajo el título Pinceladas Históricas de una Mujer Transgresora, con elementos poco conocidos de la biografía de Celia Sánchez Manduley. Continúa el día 6 con la premiación del concurso Vida a tus Sueños en los Géneros Dibujo y Carta para los niños de la enseñanza primaria y secundaria del territorio. Tenemos además el día 7 la Peña Cultural, dedicada a la personalidad de Andrés Conde Vázquez, miembro del UNEAC, y los miembros del taller literario Roque Dalton. Así como el día 9 estamos cerrando por parte del museo las propuestas de actividades con una gala de homenaje a Celia, con la participación del talento aficionado y profesional del territorio y algunos invitados también. La figura de Celia y su impronta se mantienen vivas en el corazón de su pueblo. Humberto Arzual, en directo.